Muchas gracias compañeros, a esta hora contacto informativo desde el municipio de Sonaguera, acá en el departamento de Colón, a mis espaldas. Una de las mayores afectaciones que dejó Iota en el municipio de Sonaguera, nos referimos al puente sobre el río Pires. Sabemos que esta situación fue muy complicada, muy difícil, incluso las lluvias fueron tan fuertes que casi, casi dejan incomunicado, ¿verdad? Estuvo a punto de quedar incomunicado, se llevó prácticamente uno de los cabezales de este importante puente y tuvo que hacerse trabajo, obras de mitigación para poder reactivarlo. Ahorita ustedes lo ven tranquilo, tranquilo el agua, tranquilo el nivel del agua, incluso hasta dejó una playa, pero aquí la aseguran, los vecinos aseguran que fue un aguacero exageradamente fuerte, lo que provocó que casi, casi, casi se perdiese la comunicación, ¿verdad? Y evitar la circulación de vehículos y de personas. Acá está el alcalde municipal de Sonaguera y presidente del CODEN, el abogado Díler Hernández. Alcalde, esta es una de las pérdidas más grandes que registra su municipio. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. En este momento nos encontramos aquí en el puente Bailey de Río Marinero, y ha sido una de las partes que ha afectado grandes, ¿verdad? Estas lluvias dejadas por el huracán Iota. Y pues aquí nosotros habilitamos provisionalmente este paso porque aquí se tiene que hacer un trabajo más fuerte, ¿verdad? Para poder habilitar de una sola vez y que ya no peligre que siga socavando las bases del puente Bailey en estos momentos. Y pues necesitamos la colaboración del gobierno central para que nos ayude a canalizar este río, que es una canalización de por lo menos 400 metros. Y eso es lo que necesitamos ahorita, Oscar, muy importante para nosotros poder decirle que estamos agradecidos con la población de aquí porque junto con la corporación municipal y pobladores y personas que prestaron sus tractores, personas que vinieron a llenar los tractores de piedra para poder meter material, aquí metimos como 100 viajes de piedra gracias a la población de este sector que nos ayudó. Igualmente la corporación municipal compró material para compactar con la retroexcavadora, se hizo todo el trabajo aquí para habilitar el paso. Y pues seguimos trabajando, Oscar, pero lo hemos habilitado provisionalmente porque necesitamos la canalización de este río urgentemente porque si no se pone en peligro el puente Bailey que es muy caro y gracias a Dios que lo tenemos y no queremos perderlo. Alcalde, ¿cómo estuvo el tema de la naranja? Porque vemos que esta finca se vio amenazada totalmente con desaparecer el río. No, y sigue, y sigue amenazada porque este río, si no lo canalizamos, lo que le estoy diciendo, pues vamos a tener pérdidas y va a seguir dañando lo que es la propiedad privada y lo que es el naranjal que tienen aquí en este sector. Y en la producción de naranja, ¿cómo estamos, alcalde? ¿Habían problemas para poder trasladar la producción, pero ya se resolvió? La producción sí hay y es muy buena. Las vías de acceso de algunas comunidades fueron dañadas y por eso no se estaba sacando naranja ahorita, pero gracias a Dios que ya se rehabilitaron los pasos y estamos ya sacando la producción de naranja para diferentes países de Centroamérica. Muchas gracias, el presidente del Comité de Emergencia Municipal y alcalde de Sonaguer, el abogado Diler Hernández. Acá estamos en el puente sobre el río Marinero. A esta hora hay leve brisa, está lloviznando, hay que mantenerse alerta, hay que mantenerse activo porque no sabemos cómo puede ser el comportamiento climatológico. En las próximas horas había estado haciendo sol estos últimos días, pero ya las lluvias han regresado. Es por ello que tenemos que estar activos y sumamente pendientes de las afluentes, así como estas, como el río Marinero. Con este contacto, compañeros, desde Sonaguer, en el departamento de Colón, con la colaboración del ingeniero Kenny Samael Melgar, yo soy Oscar López, y con una lluvia, con una leve llovizna, retornamos al set principal. Gracias.